Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli, un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor. Hola hermanos, un gran saludo. Bienvenidos nuevamente a una edición más de Un Canto Nuevo para el Señor. Les damos la bienvenida en nombre de Abraham, de Cristian y en mi nombre, Johan. Vamos a comenzar el programa con la oración correspondiente, la oración cantada, y para eso tomamos una de las jaculatorias. Esta es una jaculatoria inspirada en este Salmo 39. Y dice... Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. A poner en manos del Señor totalmente nuestra vida. A pedirle que sea Él quien nos dirija, quien nos gobierne, quien nos lleve siempre de la mano. Y que, por supuesto, nosotros seamos dóciles para poder seguir sus consejos, sus pasos, su palabra. Por eso, si en este momento estamos atravesando por un problema, le podemos decir al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si en este instante la enfermedad está presente en nuestras vidas, es también un momento para decirle, Señor, aquí estoy con mi enfermedad, para hacer tu voluntad. Si también estamos pasando por ese momento de alegría y de felicidad, es también necesario que le digamos, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Como servidor, como padre de familia, como trabajador, en cualquiera de los roles que nosotros desempeñemos cada día, debemos decirle al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y por eso la propuesta es a cantarlo también, a cantarlo durante todo el día y podamos también unirnos al coro de nuestra Madre del Cielo, que igual le dijo, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer 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 tu voluntad. Los queremos invitar, hermanos, a visitar, por cierto, el sitio nuestro, en la Internet, donde estamos publicando diariamente, jaculatorias cantadas, ¿no? Que pueden ser, de pronto, de utilidad para la oración. Entonces, están allí a disposición, para que ustedes las puedan incluso descargar. Pues todo lo que hacemos para Papá Dios, lo hacemos con el objetivo de que ustedes lo puedan tomar, lo puedan compartir, lo puedan difundir sin ningún problema. Allí, entonces, ingresen a una de las páginas de la Fundación, que es ministeriodemusica.net, y descargan las jaculatorias correspondientes para cada día, porque todos los días estamos allí siempre publicando una jaculatoria basada en el Salmo del Día. Volvemos, entonces, en instantes con el programa Un Canto Nuevo para el Señor. Están en sintonía de Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Pueden comunicarse con el programa a través del 0412-667-9976. Ese, por cierto, también es el número de la Fundación de Músicos Católicos. Quiero aprovechar la ocasión para destacar que el próximo viernes 31, este viernes 31, tendremos un nuevo curso totalmente gratuito con el padre Lucio León Duque sobre selección de cantos litúrgicos. Importantísimo, y más porque estamos en este momento del tiempo litúrgico donde debemos preparar cantos para Semana Santa, cantos para Pascua, en su momento también los cantos de Pentecostés. Entonces, será una muy buena ocasión para que de la mano de nuestro estimado padre Lucio León Duque podamos recibir la formación correspondiente. Están todos invitados. Para mayor información, escriben al número que les di o ingresan a la página de la Fundación fundamusica.org. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito en esta sección del programa. que se llama Cantemos con la Vida, de las distintas opciones, las distintas alternativas que tenemos nosotros para llevar a la realidad cotidiana, ese canto. Porque es una sección que no está dirigida exclusivamente a los músicos. Ojo con eso. Sí, por supuesto, de pronto podría dar esa impresión. Pero estamos todos invitados a cantar y glorificar eternamente al Señor. Estamos todos invitados a cantar un cántico nuevo al Señor. Entonces, esto es para todos. Y hemos venido desmenuzando, permítame usar ese término, en esta sección del programa, las obras de misericordia. Tanto las corporales como las espirituales. Ya hablamos un poco de dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, de las corporales, de las espirituales. Hablamos en el programa pasado de consolar al triste. Y hoy vamos a tratar el punto de soportar con paciencia los defectos del prójimo. Otra obra de misericordia espiritual. Qué importante esta obra de misericordia. Y de verdad que es una obra de misericordia que podemos aplicar en todo momento del día. Es una obra de misericordia. A ver, a veces uno se puede preguntar, bueno, yo no tengo tiempo de ir a visitar al enfermo, yo no tengo tiempo de ir a visitar a los que están privados de libertad, etc. De pronto uno se puede poner ciertas limitaciones, como aquello de que, bueno, me detuve aquí en el semáforo, se acercó un hermano a pedirme algo y no tengo ni siquiera dinero en efectivo para darle algo. Sí, eso puede pasar. Pero, 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 la obra de misericordia que ahorita vamos a tratar, esta no tiene excusa. Es que, de verdad, en cualquier momento del día, nosotros tenemos que soportar con paciencia los defectos del prójimo. Y ojo, el prójimo también tiene que soportar con paciencia nuestros defectos. Sí, aquel prójimo que desea también cantar con la vida y, por supuesto, poner en práctica la obra de misericordia espiritual, porque sencillamente, fíjense, en el trabajo, en el colegio, en la calle, en el ensayo para los músicos, sí, en la parroquia para todos los fieles, en todo momento nosotros estamos expuestos a los defectos del prójimo, así como los prójimos están expuestos a nuestros defectos. El señor o la señora que, no sé, por X o Y circunstancia, iba manejando y se le atravesaron, ¿ok? De pronto este hermano que se atravesó se estaba saltando ahí el semáforo, ¿no? Comiendo la luz roja, entonces ese defecto hay que aprovecharlo para nosotros hacer una obra de misericordia, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, en lugar de ponernos muy bravos, salirnos casi que por la ventana del vehículo, insultarla o insultarlo, No, no, paciencia, paciencia. Entonces, el ejercicio no solamente va con aquello de tener muy presente que hay que soportar, ojo con el verbo, soportar, tener paciencia, ¿ok? De esos defectos que el prójimo, que nosotros también al prójimo, cada día en muchas ocasiones exponemos, sino que esta obra de misericordia también nos lleva a tener muy, muy presente que si pretendemos a llevar a cabo la obra de misericordia en cuestión por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Así de simple. Eso lo tenemos que tener muy presente. Si nosotros nos ponemos en el plano de querer por nuestras propias formas, vías o méritos, como lo quieran llamar, por eso dije hace rato, por nuestras propias fuerzas, cumplir aquello de soportar con paciencia de paso, ¿no? Los defectos del prójimo, pues sencillamente no lo vamos a poder hacer. Porque lo primero que tenemos que hacer todos los días, por cierto, es aprovechar la ejaculatoria de hoy, sí, vamos a aprovecharla, y decirle al Señor en la mañana apenas nos levantamos, ¿no? No, hablamos con Él, es lo que debemos todos hacer, por supuesto. Hablamos con el Señor, le decimos Señor, que se haga tu voluntad, aquí estoy yo, para hacer lo que a ti te agrada. Ayúdame Señor a vencer mis debilidades, dame la gracia de obrar como tú, de pensar como tú, de actuar como tú, y de omitir aquellas cosas que tú omitirías. Porque esto sí es lo que nos va a dar a nosotros las fuerzas para poder llevar a cabo esta obra de misericordia, de soportar con paciencia los defectos del prójimo, en la casa, entre hermanos, en el coro. Atentos, nosotros tenemos que seguir adelante, siempre con todos los roles a los cuales papá Dios nos ha llamado, como padres de familia, como hermanos, como hijos, como seres humanos, y por supuesto, para los hermanos músicos, como músicos. Entonces, no es de que, yo no soporto a fulano, me salgo del coro. No. Yo no soporto a mis padres, me voy de la casa. No. Es soportar con paciencia los defectos del prójimo. Y para eso, entonces ya tenemos la mejor receta. Es, apenas nos levantamos en la mañana, pidámosle la gracia al Señor que nos permita poner en práctica esta obra de misericordia y así cantaremos todos los días con la vida. Y ahí sí no hay posibilidad de decir, no tengo tiempo. ¿No? Porque eso es, el día a día está repleto de momentos en que tenemos que soportar al prójimo. Ahí no hay excusa de decir, no tengo tiempo. Bueno, hermanos, estamos escuchando un canto nuevo para el Señor. Vamos con algo de música. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 0412-667-9976. Quinalma, San Juan Bosco. Están escuchando un canto nuevo para el Señor y pueden comunicarse con nosotros al 0412-667-9976. La sección a continuación se llama Para afinarnos en el tono perfecto de Dios. Otra sección, por supuesto, para todos los hermanos. No es exclusiva para los músicos. Así, por supuesto, da la impresión por el término afinarnos. Y es que ciertamente tenemos que estar afinándonos todos los días en ese tono perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así, el que es padre tiene que estarse afinando, se ajustando, adquiriendo ese tono perfecto que Dios quiere para ese padre. Igual, el que es hijo, el abuelo, el médico, el ingeniero, el abogado, el profesor, el estudiante. O sea, todos en nuestros roles debemos buscar cuál es esa afinación perfecta que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así como los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales cada uno se afina en distintas notas musicales. y cuando todos ellos se unen, cada uno con su individualidad, con su personalidad tímbrica, se unen en esa gran orquesta, wow, dan unas extraordinarias melodías, armonías y ritmos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios, como ese gran director de nuestra vida, pues desea que cada uno de nosotros como instrumentos del Señor sea afinado de forma perfecta. Ahí es donde siempre tenemos que estar pensando. Todos nosotros debemos pensar ¿será que hoy estoy afinado en el tono del Señor? Hay días, hay días, ustedes lo saben, todos nos ha pasado que uno dice ¡Uf! Hoy estoy de toque. Incluso uno a veces hace la advertencia, ¿no? A la familia. Hoy déjenme quietecito. A veces esas expresiones se escuchan, ¿no? Por favor, no me hablen que estoy de mal ingenio. Cada quien tendrá su forma de expresarlo, pero eso nos ha pasado. Nosotros sabemos que en ese momento en que estamos haciendo la advertencia correspondiente, no estamos afinados en el tono perfecto del Señor. Que el que venga a tocar una melodía con nosotros no le va a sonar como Dios quiere, porque sencillamente estamos mal. Necesitamos afinarnos. Y ahí es donde es muy importante es trascendental la oración. que nosotros vayamos, nos acerquemos a Papá Dios y le podamos decir, Señor, aquí estoy, como seguimos haciéndole como se dice esa referencia al primer momento del programa, ¿sí? A la ejaculatoria cantada de que decía, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bueno, en ese momento en que estamos desafinados, que nos sentimos desafinados, pues es el instante en que tenemos que decirle al Señor, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. sabes que tengo rabia, que tengo miedo, que tengo tristeza, que no quiero que me hablen, que estoy deprimido, y ahí va la lista, ¿no? creciendo. Cada quien puede agregar cosas según lo que cada quien ha vivido o por qué no, incluso podemos estar viviendo. Y entonces, decírselo al Señor, pedir su auxilio, pedir su intervención, abrirnos, dejarnos guiar por Él, dejarnos acompañar, dejar que Él nos afine la vida, eso nos cambia radicalmente todo. Es tan impactante escuchar estos testimonios de los hermanos que han tenido ese encuentro personal con el Señor, sus momentos de conversión. Ojalá, pues todos en alguna ocasión, bien sea en un retiro, una convivencia, una prédica, hayan podido vivir de boca de esta persona que ha vivido ese instante abrupto de conversión, hayan podido escuchar el cómo era Él momentos antes y momentos después. Es algo extraordinario. Las personas que lo han vivido, de verdad, lo contamos con una alegría tremenda. Es como que de repente lo voltean a uno por completo y se colma a uno de alegría. Bueno, por lo menos en mi caso sucedió así, ¿no? Uno se colma de alegría que uno quisiera como que tener un... Bueno, yo lo veo como músico, quisiera tener uno el mega micrófono y la mega corneta para poder decirles a todo el mundo lo grande y maravilloso que es el Señor. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que debemos buscar la afinación perfecta que Dios quiere. Y hoy, Santo Tomás de Aquino nos regala una hermosa reflexión para que cada uno de nosotros la medite, la reflexione, pues. Dice Santo Tomás, quien espera algo con gran fuerza está dispuesto a sufrir todas las dificultades y amarguras para conseguirlo. Así, un enfermo, si lo desea ardient... si desea ardientemente la salud, toma de buena gana la medicina amarga que le sanará. Cierro comillas. Fíjense, si nosotros nos vamos al plano de los deportes, cuánto esfuerzo nos hacen nuestros deportistas y cuánto dolor nos hacen a veces estos entrenamientos. Pero ellos lo hacen con el gusto de saber que, bueno, están preparándose para la competencia porque quieren ganar la corona. Algo como de ello también nos lo menciona San Pablo, en la Biblia. Y así es nuestra vida. Si nosotros queremos ser los mejores padres, bueno, preparémonos para esas pruebas, para esas dificultades. Y aún con todas esas situaciones hay que ponerle alma, hay que ponerle corazón y, por supuesto, hay que poner mucha oración para que el Señor nos mantenga afinados en ese tono perfecto de padres. Igual para el que va a comenzar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, para cuando tenemos el deseo de cumplir una meta. Sabemos que eso nos va a implicar dificultades, que va a requerir esfuerzo, que pronto se presentarán por ahí amarguras, situaciones donde uno dice, no, hoy no me salieron las cosas como yo quería o me están poniendo trabas o limitaciones. No, hay que seguir adelante porque sabemos que esperamos con gran confianza en el Señor. Y si así estamos todos los días encomendándonos, Él irá ajustando las cuerdas de nuestra vida para que den las notas que Él quiere en cada uno de nuestros roles. Como ya lo decíamos al principio, bien que bien seamos padres, docentes, abuelos, hijos, etc. Bueno, seguimos adelante con el programa. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0412-667-9976. Están escuchando un canto nuevo para el Señor. Cantar es propio de quien ama. La voz de este cantor es el fervor del santo amor. San Agustín. Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Pueden comunicarse con nosotros y atención que este número telefónico es el mismo número por el cual ustedes pueden recibir información para inscribirse en el curso de Música Litúrgica específicamente en la sesión donde se va a tratar el tema Selección de Cantos Litúrgicos. La va a dictar el padre Lucio León Duque. Así que el número es, tomen nota, 0412-667-9976. 0412-667-9976. Ese curso va a ser el próximo viernes 31 de marzo a las 6.30 en la sede de la Fundación de Músicos Católicos aquí en Barrio Obrero. Ya les digo toda la información a través de ese número telefónico. También pueden ingresar a nuestra página web fundamusica.org Allí está la planilla de inscripción. Pueden gestionar todo ciertamente también a través de la página web de la Fundación. Y es muy importante este curso. De hecho, es la tercera sesión de clases que llevamos en este curso de Música Litúrgica. El primer momento, la primera sesión se trató sobre espiritualidad del músico católico y sobre la composición litúrgica. En el segundo momento se habló sobre canto litúrgico de forma amplia. Y ahora vamos con este tema de la selección de los cantos litúrgicos. Algo que a todos en algún momento nos ocupa. A todos los músicos. Porque lo que más pregunta el músico católico es precisamente ese tema del repertorio para cada domingo. En las redes sociales de la Fundación esa es la pregunta obligada. ¿Qué recomiendan para cantar el próximo domingo? Y cuando no se publica porque de pronto nos atrasamos publicándolo. ¿Qué pasó que no lo han publicado? Y así sucederá en las otras redes sociales donde hay otra cantidad de organizaciones que se dedican a esa misma labor de difundir repertorio litúrgico cada semana. Entonces, bueno, tomando en consideración esto es necesario tener presente no solamente el saber bueno, a dónde acudir para encontrar repertorio porque pues hay cantidad de páginas donde hay muchísimo repertorio la situación está en saber yo cuál de ese de todos esos cantos podría interpretar según el tiempo litúrgico según las partes de la misa. Bien, fíjense que vamos ahorita a este tiempo importante vamos a la Semana Santa vamos a Pascua luego Pentecostés ¿verdad? Y así seguiremos desarrollando el tiempo litúrgico y es necesario que sepamos bueno, que cantar en cada uno de estos momentos esta es la ocasión que vayamos con el Padre Lucio que nos dé la asesoría que nos agudice el oído y la vista para seleccionar lo que es idóneo para el tiempo litúrgico y para las partes de la misa él incluso hablaba un poquito compartía una anécdota en la sesión pasada la segunda sesión que fue el viernes 17 de marzo él mencionaba que estuvo presente en una misa de exequias donde de canto de entrada interpretan vienen con alegría señor bueno, imagínense ustedes cualquiera dirá bueno, ese es un canto litúrgico católico y litúrgico recuerden también lo que hablábamos en el primer programa que no todo lo que es católico es litúrgico importantísimo y entonces ciertamente es litúrgico es católico pero no era el idóneo para que sea en ese momento el canto de entrada en esa misa de exequias entonces a veces por desconocimiento pasan las cosas hace años también en una ocasión alguien me comentó que en X lugar el sacerdote pide el gloria y en lugar de cantar el gloria litúrgico terminaron cantando fue el himno nacional gloria al bravo pueblo son situaciones que se presentan obviamente nos puede dar risa quizás ahorita más de uno se esté riendo pero pues para no pecar también por ignorancia que dice uno por allí coloquialmente hablando pues es necesario que nos formemos y ese viernes 31 pues es una ocasión idónea para que ustedes lleven todas las preguntas es más yo les invito lleven las preguntas de una vez que cantar el jueves santo que cantar el viernes santo que se canta el sábado de gloria que se canta entonces a partir de eso es evidente que muchos llevarán las mismas preguntas y cada quien va rellenando no va ahí anotando las respuestas de pronto a alguno se le pasa por alto alguna de estas situaciones particulares como el pregón pascual entonces alguien si lo preguntó entonces el padre nos dirá otros tendrán las preguntas referentes al tiempo de pascua entonces todos los demás también a partir de esas preguntas vamos nutriendo al grupo en su totalidad importantísimo entonces la invitación repito los datos para los que están ahorita en sintonía obteniendo la información el curso de música litúrgica en su tercera sesión será el 31 de marzo y el tópico a tratar es selección de cantos litúrgicos con la guía del padre lucio león duque párroco de la catedral de nuestra ciudad de san cristóbal y para inscribirse totalmente gratis lo pueden hacer a través de dos vías uno del sitio web fundamusica.org donde está la planilla usted la llena y así asegura su cupo su asiento y dos a través de nuestro número telefónico que a continuación repetiré 0412 6679976 6679976 recuerden 0412 vamos con más música aquí en su programa un canto nuevo para el señor si cantas solo con la voz por fuerzas tendrás al fin que callar canta con la vida para no callar jamás www.fundamusica.org esa es la página web donde por supuesto ustedes pueden inscribirse en el curso de música litúrgica del cual estamos hablando y por supuesto en nuestras últimas dos secciones del programa que lo dedicamos a el canto litúrgico pues debo yo repetir un poco esta información para que no se lo pierdan es totalmente gratuito y es el próximo viernes 31 a las 6.30 de la tarde en la sede de Fundamusica aquí en Barrio Obrero bueno hablando un poco más sobre el canto litúrgico fíjense lo importante de abordar todos estos tópicos en programas pasados hablábamos de reconocer las cualidades de la música sagrada pues dependiendo de estas cualidades de que ellas estén presentes en el repertorio pues la música será idónea para la liturgia hablamos también un poco en otro de los programas estoy haciendo como un recuento general para los que quizás no escucharon esos programas aunque esos programas están por cierto debidamente grabados aquí en la página de YouTube de Radio Natividad pueden buscarlo ahí filtran los videos de Radio Natividad colocan un canto nuevo para el Señor y pueden acceder a esos programas también lo pueden hacer en la página web de la fundación porque el programa pues es parte de la fundación de músicos católicos y bueno decíamos también en uno de estos programas que no toda la música escrita por compositores católicos es música para la liturgia pues hay cantos que se han compuesto para animación para convivencias para otros instantes que son pues momentos también importantes por supuesto pero no son los ideales para acompañar la liturgia y esto es muy muy necesario que lo tengamos presente porque lo que cantemos entonces en la Santa Misa debe ir apegado ajustado al tiempo litúrgico y a la parte correspondiente que nosotros estamos allí cantando a la parte de la Misa fíjense tener presente cuáles son los cantos del propio y cuáles son los cantos de ordinario ya empieza a darnos una gran ayuda que es eso del canto del propio cantos del ordinario esto nos puede servir incluso de preparación para que cuando abordemos con padre Lucio el taller ahorita el viernes 31 llevemos una base bueno se catalogan o se categorizan como cantos del propio aquellos cantos que son propios del tiempo litúrgico y por tanto su texto se adapta a ese tiempo litúrgico ya ustedes saben cuáles son es el canto de entrada es el canto ofertorio es el canto de comunión ok esos cantos van entonces a cuando los vamos a seleccionar tenemos que buscar eso que estén en función de ese tiempo por eso se les llama cantos del propio los cantos del ordinario serían aquellos cantos cuyo texto es fijo es el caso del gloria es el caso del santo el cordero de dios también es necesario tener en cuenta que hay cantos que son un rito en sí mismo y otros cantos acompañan un rito esto nos va a ayudar también para poder nosotros prepararnos en el ámbito interpretativo aquellos cantos que son un rito es el canto del aleluya es el canto del gloria es el canto del santo y otros acompañan un rito es la situación del canto de entrada el canto de ofertorio por ejemplo para el caso del canto de entrada pues acompaña el rito el rito inicial de la procesión del sacerdote hacia el altar entonces teniendo eso muy presente nosotros por ejemplo vamos a saber que ya se cumplió el rito ok se acabó el canto y no extendernos más allá de lo que el rito en sí mismo está pidiendo fíjense que el canto del gloria no se corta se canta íntegro es largo sí pero se canta completo pero un canto de entrada no necesariamente se canta completo si el sacerdote ya llegó al altar nosotros cortamos ya musicalmente hablando de forma estética decía mi abuelo en paz descanse con estética pues nosotros vamos ya culminando el canto lo más inmediatamente posible que se logre desde el plano musical pero no extendernos porque bueno ya faltaron tres estrofas más y el sacerdote allí en el altar esperando oye qué pasará y nosotros instalados no es que la canción a mí me gusta mucho así que y viene otra estrofa más padre no tenemos que estar atentos de que ya culminó el rito en el que está acompañando el canto de entrada nosotros podemos en muchas ocasiones querer cantar los cantos completos principio a fin pero si ya se culminó el rito el canto debe ir también finalizando eso no pasa con el santo en el santo tenemos que hacerlo completo ok igual que pasa con el gloria entonces tengamos muy presente esto por cierto una recomendación aquí pequeñita que a veces nosotros querríamos cantar más allá del rito en sí mismo el canto bueno en esos casos la recomendación es ir al sacerdote con anticipación y expresarle padre este canto lo podríamos nosotros cantar íntegro ejemplo un canto que se llama cierto galileo que por cierto sirve para la pascua de padre ceciño es bastante largo de pronto le podríamos preguntar al padre con anticipación padre podríamos cantar el canto en su totalidad aún cuando ha culminado la procesión de comunión y dependiendo de su respuesta pues uno ya tiene permiso para hacerlo entonces eso es importante siempre que lo tengamos muy presente y por supuesto esto último que también estemos en continua comunicación con el sacerdote para evitar que lo que se va a hacer musicalmente no esté fuera de lo que el tiempo litúrgico nos pide y lo que las partes de la misa pues también nos están solicitando como músicos bueno les dejo nuevamente el número telefónico para efectos de las inscripciones en el curso 0412 667 9976 y fundamusica.org la invitación está abierta recuerden que eso es totalmente gratuito tenemos esa formación sobre selección de cantos litúrgicos con el padre lucio león duque así que bueno aprovechemos la oportunidad para encontrarnos también y compartir un rato allí como hermanos nos despedimos hasta el próximo programa de un canto nuevo para el señor y los invitamos a quedarse con nosotros en radio natividad la emisora católica del tácher donde su programa un canto nuevo para el señor que dios todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día hasta una próxima oportunidad de un canto de un canto Gracias por ver el video.